Ir a Gran Burdo, está Jerónimo Mura. Muy bien, allí está nuestro móvil. Buen día, Jero. Buen día, Diego, Elio. Estamos en uno de los velatorios de las víctimas fatales de la tragedia de Mendoza. En este caso, de Florencia Parrilli, una chica de 16 años, y María Sol Silva, otra chica de 14 años. Ambas dedicadas a esta pasión que la llevaba al baile, ¿no? Ahí en Sol Dance Club, acá en Gran Burgo. Bueno, la verdad, mucha tristeza, mucho dolor por parte de los familiares, de los amigos. Podríamos decir incluso que la danza está de luto, ¿no? Porque muchas escuelas de baile ya han manifestado sus condolencias hacia las familias, hacia los amigos. Y bueno, hay que decir esto, ¿no? También queda esta sed de justicia, este trago amargo que les dejó estas posteriores declaraciones, ¿no? Por parte de la gente que iba dentro del micro, en donde contaban cómo el conductor excedió la velocidad. Y bueno, a partir de ahí surge todo el problema de si este micro estaba habilitado o no. La CNRT ya dijo en varias oportunidades que no era así, que desde hace dos años le habían quitado esta habilitación. Y que bueno, que principalmente el causante de esta muerte, hay que decir, de estas muertes fue por este exceso de velocidad. Entonces, aquí es donde en este homenaje, además de recordar a las víctimas con mucho amor y mucho cariño, también reclaman justicia. Justicia hacia este chofer que imprudentemente excedió la velocidad. No tuvo en cuenta las recomendaciones que les hacían las madres, porque varios testimonios dan cuenta de que le decían que baje la velocidad, que tenga un poco más de cuidado. Pero bueno, lo hemos visto en algunas oportunidades, ¿no? Que las madres decían que había una especie de intento de suicidio por parte del chofer. Jero, finalmente los velatorios entonces se llevan en forma separada. En un comienzo se había hablado de que existía una posibilidad de un velatorio de manera conjunta. Sin embargo, eso no sucedió. Bueno, ayer cuando sale el Hércules para buscar a las víctimas en lo que es Mendoza, en San Rafael, cuando vuelven aquí a la base aérea del Palomar, desde el municipio le ofrecieron, desde la intendencia de Nardini, a las víctimas y a los familiares, ¿no? Por supuesto, hacer este velatorio conjunto, ellos no quisieron, y más teniendo en cuenta el clima de tensión que se vivió con, por ejemplo, la familia del chofer, porque eran padre e hijo quienes manejaban este colectivo que terminó en esta tragedia. Entonces, el padre que fue quien sobrevivió, recibió todo el enojo, ¿no? Toda la ira de la gente que, bueno, por supuesto fue víctima de esta tragedia, porque el hijo no tomó la prudencia necesaria como para poder evitarlo. Porque, hay que decirlo, esto en principio es un accidente que podría haberse evitado. Si bien se habla de que las condiciones del micro, quizás las condiciones mecánicas no estaban del todo bien chequeadas, bueno, lo cierto y lo concreto es que la velocidad fue excedida, ¿no? Entonces, a partir de ahí decidieron, bueno, por un lado hacer el velatorio del chofer, por otro lado aquí algunas de las víctimas, y en otras casas, en otras cocherías, también el de otras, ¿no? De otros chicos, en donde hay que decir, muchos son menores de edad, ¿no? Porque hay chicas que se están velando entre 8 y 15 años, la verdad, un rango de edad llamativo y la verdad lamentable. Y esto que decían, ¿no? Todos los testimonios ayer daban cuenta de gente que se conocía, que quizás no eran amigos, pero en Granburg se conocían todos, así que imaginamos el clima que se está viviendo por estas horas allí. De mucha tensión, mucho dolor, pero que bueno, que aquí esta es la forma de homenajearlos, ¿no? Ayer veíamos en la rotonda de Granburg más de mil personas que se acercaron con velas, con flores, bueno, hoy se acercan a los velatorios a despedirlos porque todos se conocían, todos los conocían de algún lado, por lo menos hay que decirlo, y en la escuela de danza que cada vez más siguen llegando ramos de flores, carteles y algunas imágenes, ¿no? De cómo lo recuerdan a muchos de estos chicos, de estas víctimas del accidente que hubo en San Rafael Mendoza. Muy bien, Jero, muchísimas gracias. En un ratito volvemos con vos seguramente.